¿Alguna vez has sentido el poder de la música? ¿Te has preguntado si hay algo más allá de las notas y los ritmos? Prepárate para un viaje a través del tiempo y las leyendas, donde exploraremos el poder oculto de la música en manos de reyes, dioses y bardos. Desde el rey David hasta Arion, descubriremos cómo sus melodías no sólo cautivan a las personas, sino que también poseían cualidades mágicas y transformadoras. ¿Estás listo para descubrir los secretos de estas figuras legendarias y su música? Acompáñame en esta fascinante aventura, donde la historia, el mito y la música se entrelazan, para revelarnos verdades asombrosas. El Rey David El Rey David, un monarca israelita conocido por su destreza musical, es una figura central en la historia bíblica. Su instrumento predilecto era el arpa, también conocida como lira. Con ella, David no sólo demostraba su habilidad técnica, sino que también era capaz de calmar el alma atormentada del Rey Saúl, quien lo precedió en el trono. Se dice que la música de David tenía un poder místico y sanador. Cuando David tocaba el arpa, la melancolía y la ira de Saúl se desvanecían, brindándole paz y claridad mental. Esto sugiere que las melodías de David tenían una cualidad divina, capaz de influir en el estado emocional y espiritual de quienes las escuchaban. Un dato curioso sobre el Rey David es que se le atribuye la composición de muchos de los salmos, una colección de poemas y canciones que forman parte de la Biblia. Estos salmos, que abarcaban una amplia gama de emociones y experiencias humanas, han sido recitados y cantados por generaciones, demostrando la atemporalidad y universalidad de la música de David. Otro aspecto asombroso de la historia de David es que, según la tradición, su habilidad musical no solo le brindó consuelo e inspiración a él mismo y a otros, sino que también se dice que agradaba a Dios. En cierto sentido, la música de David era un puente entre lo humano y lo divino, una forma de comunicación y conexión con lo sagrado. Orfeo En la mitología griega, era un legendario músico y poeta atracio, hijo de la musa Calíope y el rey Eagro. Su instrumento predilecto era la lira, una especie de arpa pequeña que se tocaba con los dedos o con un plectro. La música de Orfeo poseía cualidades mágicas y sobrenaturales, capaces de encantar y conmover a todo ser vivo e incluso a los objetos inanimados. Se decía que cuando Orfeo tocaba su lira, los animales salvajes se amansaban y se reunían a su alrededor para escucharlo. Los árboles y las rocas se movían de sus lugares para estar más cerca de él, y los ríos detenían su curso para no interrumpir su melodía. Tal era el poder de su música, que podía calmar tormentas, curar enfermedades y apaciguar disputas. A Orfeo se le atribuye la capacidad de haber encantado a los dioses del inframundo con su música. Cuando su amada esposa, Eurídice, murió prematuramente, Orfeo descendió al reino de Hades y, con su lira, conmovió a los gobernantes del inframundo para que le permitieran llevarla de vuelta al mundo de los vivos. Otro aspecto interesante es que Orfeo es considerado uno de los fundadores de los misterios órficos, una tradición religiosa y filosófica que lleva su nombre. Se cree que sus enseñanzas, transmitidas a través de poemas y canciones, abordaban temas como la inmortalidad del alma, la reencarnación y la purificación espiritual, influyendo en pensadores y simpicos a lo largo de la historia. Pato en las lluvias y me llame y en la luz y llame 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 y llame. Y llame 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 llame y llame llame y llame y llame llame y ll Taliesin En la mitología galesa, era un legendario bardo y poeta que vivió en el siglo VI. Su instrumento principal era el arpa, un instrumento de cuerda de gran importancia en la tradición musical celta. Se decía que el arpa de Taliesin poseía cualidades mágicas y que su música tenía el poder de influir en el mundo natural y en el reino de lo sobrenatural. Según las leyendas, cuando Taliesin tocaba el arpa, podía controlar los elementos, invocando la lluvia o calmando las tormentas. Su música también tenía la capacidad de sanar enfermedades, tanto físicas como emocionales y de apaciguar los conflictos entre los hombres. Además, se creía que las melodías de Taliesin podían abrir portales a otros mundos y permitirle comunicarse con seres del otro lado del velo. Un dato curioso sobre Taliesin es que se le atribuye la autoría del Libro de Taliesin, una colección de poemas galeses que se conserva en el manuscrito Livre Taliesin. Estos poemas, que abarcan temas mitológicos, históricos y proféticos, son considerados algunas de las obras más antiguas e importantes de la literatura galesa. Otro aspecto interesante es que Taliesin es mencionado en las triadas galesas, una serie de textos medievales que presentan la historia y la mitología celta en forma de grupos de tres. En estas triadas, Taliesin es descrito como uno de los tres bardos principales de la corte del rey Arturo, junto con Mirdin, Merlin y Mabon, lo que destaca su importancia en la tradición bárdica galesa. Taliesin es descrito como uno de los tres bardos principales de la corte del rey Arturo, junto con Mirdin, Merlin y Maldonado, En la mitología griega, era un rey de Tebas conocido por su habilidad musical. Su instrumento predilecto era la lira. La lira de Amphion poseía cualidades mágicas y se decía que su música tenía el poder de influir en el mundo físico de maneras asombrosas. Según el mito, cuando Amphion tocaba su lira, las piedras y las rocas cobraban vida y se movían por sí solas, siguiendo el ritmo de la música. Se decía que Amphion utilizó este poder para construir las murallas de Tebas, convocando y ordenando las piedras con el sonido de su lira. Así, la ciudad quedó protegida por una fortificación impenetrable, erigida solo con la fuerza de la música. Un dato curioso sobre Amphion es que era hijo de Eseos y Antíope, y tenía un hermano gemelo llamado Cetus. Mientras que Amphion se dedicaba a la música y las artes, Cetus era conocido por su fuerza y habilidades de pastor. Juntos, los gemelos representaban la dualidad y complementariedad de la naturaleza y la cultura. Otro aspecto interesante es que el mito de Amphion y su lira ha sido interpretado como una alegoría del poder civilizador de la música y las artes. Así como Amphion utilizó su música para construir y proteger la ciudad de Tebas, se cree que la música y la cultura tienen la capacidad de unir a las personas, fomentar la armonía y crear estructuras sociales duraderas. Amphion utilizó su música y las artes, se cree que la música y la cultura tienen la capacidad de unir a las personas, que la música y las artes, se cree que la música y la cultura tienen la capacidad de unir a las personas. ARIÓN En la mitología griega, era un talentoso músico y poeta de la isla de Lesbos. Su instrumento predilecto era la cítara, un instrumento de cuerda similar a la lira, pero con una caja de resonancia más grande y un mayor número de cuerdas. La cítara de ARIÓN poseía cualidades mágicas y se decía que su música tenía el poder de conmover y encantar a todo ser vivo, incluyendo a los animales y a las criaturas marinas. Según la leyenda, la música de ARIÓN era tan hermosa y emotiva que podía apaciguar las tormentas más violentas y calmar las aguas embravecidas. Se cuenta que durante un viaje por mar, ARIÓN fue víctima de un motín por parte de la tripulación, quienes codiciaban sus riquezas. Antes de ser arrojado por la borda, ARIÓN pidió tocar su cítara por última vez. Mientras entonaba una melodía conmovedora, un grupo de delfines se acercó al barco, atraídos por su música. Cuando ARIÓN se lanzó al mar, uno de los delfines lo rescató y lo llevó a salvo hasta la orilla. A ARIÓN se le atribuye la invención del ditirambo, un tipo de composición poética y musical en honor al dios Dionisio. Estos ditirambos eran interpretados por coros y acompañados por la música de la cítara, y se consideran precursores de la tragedia griega. El mito de ARIÓN y los delfines ha sido interpretado como un símbolo de la conexión entre la música y la naturaleza. Así como la música de ARIÓN pudo conmover a los delfines y salvarle la vida, se cree que la música tiene el poder de trascender las barreras entre especies y crear vínculos emocionales profundos. ARIÓN pudo conmover a los delfines, ARIÓN pudo conmover a los delfines, La música es mucho más que un simple entretenimiento. Es una fuerza capaz de sanar, inspirar y trascender las barreras de lo ordinario. Quizás, en algún lugar dentro de cada uno de nosotros existe esa chispa divina, que nos permite conectarnos con la magia de la música. Así es que la próxima vez que escuches una melodía que toque tu alma, recuerda a estos maestros de la antigüedad, y déjate llevar por el poder oculto de las notas y los ritmos. Y yo soy, el documentalista, en colaboración con Seikilo Ancient World Music, y esto fue, Melodías Divinas, el poder oculto de la música en la antigüedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!